Y mientras siguen flotando Usopp repara el Merry, pero que el dial se apaga y Luffy Y caen y se despiden del pulpo, pero aparece una hola, bueno, nuestros protas se las arreglarán. Mientras en Haya, Bellamy está peleando con su compañero y aparece Y era él quien controlaba al otro y ataca a Bellamy, pero este que pide otra oportunidad, pero Don Flamingo se va mientras dice Y nuestros protas ven un barco sin velas ni bandera, y en eso aparece otra ola y escapa, mientras el otro barco no saben a quien obedecer por Y que se van para el fondo del mar, bueno, y nuestros protas cuando llegaremos a la siguiente isla y Robin Y después se preguntan que habrá pasado con ese barco Y que llegan a la isla y que no hay nada más que prados y animales largos, pero Luffy Y también un perro, Usopp hace conga, pero Luffy Y encuentran una casa vacía y un caballo y a unos bambús caminantes Y Luffy que lo rompe y aparece un viejito, mientras en el Merry que los rodean, y que quieren un duelo, mientras el abuelo dice Y que el bambú era un zanco, y el abuelito estaba hasta arriba, y tenía miedo de bajar y Y sobrevivió comiendo fruta de los árboles, mientras a lo lejos una sombra los acecha Y que el bambú era un bambú